Vamos a hacer un cambio de vela, vamos a poner una vela más grande y Sein está preparando todo lo de prueba, toda la maniobra para modernizar la nueva vela y bajar la otra. Estoy preparando la Drizzy K, para subir la vela el masget nuevo que vamos a poner ahora. La ponemos en el winche, vamos al botón de primera y ahí está. Acabo el enrollador, para enrollar la vela que vamos a quitar. Un peeling es lo que nosotros llamamos un cambio de vela. Antes hemos hecho un cambio del fraccionado al masger, que es una vela más grande, porque ha bajado un poquito el viento. Entonces se trata de cambiar la vela sin perder nada de velocidad. Entonces lo que hacemos es que llevamos la vela nueva a proa, la enganchamos al otro enrollador, la izamos y la desenrollamos. De forma que hay un momento en que tenemos dos velas desenrolladas a la vez. Enrollamos la vela vieja y la enrollamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!